Y ahora, la homilía del Santo Padre. La parábola que hemos escuchado nos habla del reino de Dios como de un banquete de bodas. El protagonista es el hijo del rey, el esposo, en el que resulta fácil entrever a Jesús. En la parábola no se menciona nunca a la esposa, pero sí se habla de muchos invitados, queridos y esperados. Son ellos los que llevan el vestido nupcial. Estos invitados somos nosotros, todos nosotros. Porque con cada uno de nosotros, el Señor desea celebrar las bodas. Las bodas inauguran la comunión de toda la vida. Esto es lo que Dios desea realizar con cada uno de nosotros. Nuestra relación con Él, entonces, no puede ser solo como la de los súbditos devotos con el rey, la de los siervos fieles con el amo, o la de los estudiantes diligentes con el maestro, sino, ante todo, como la relación de la esposa amada con el esposo. En otras palabras, el Señor nos desea, nos busca y nos invita, y no se conforma con que cumplamos bien los deberes o observemos sus leyes, sino que quiere que tengamos con Él una verdadera y propia comunión de vida, una relación basada en el diálogo, la confianza y el perdón. Esta es la vida cristiana, una historia de amor con Dios, donde el Señor toma la iniciativa gratuitamente y donde ninguno de nosotros puede vanagloriarse de tener la invitación en exclusiva. Ninguno es un privilegiado con respecto a los demás, pero cada uno es un privilegiado delante de Dios. De este amor gratuito, tierno y privilegiado, nace y renace siempre la vida cristiana. Preguntémonos si al menos una vez al día manifestamos al Señor nuestro amor por Él, si nos acordamos de decirle, entre tantas palabras, decirle cada día, te amo, Señor, Tú eres mi vida. Porque si se pierde el amor, la vida cristiana se vuelve estéril, se convierte en un cuerpo sin alma, una moral imposible, imposible, un conjunto de principios y leyes que hay que mantener sin saber por qué. En cambio, el Dios de la vida aguarda una respuesta de vida. El Señor del amor espera una respuesta de amor. Dirigiéndose a una iglesia en el libro del Apocalipsis, hace un reproche bien preciso. Has abandonado tu amor primero, tu primer amor. Este es el peligro. Una vida cristiana rutinaria que se conforma con la normalidad, sin vitalidad, sin entusiasmo y con poca memoria. Revivemos en cambio la memoria del primer amor. Somos los amados, los invitados a las bodas. Nuestra vida es un don, porque cada día es una magnífica oportunidad para responder a la invitación. Pero el Evangelio nos pone en guardia. La invitación puede ser rechazada. Muchos invitados respondieron que no, porque estaban sometidos a sus propios intereses. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, dice el texto. Una palabra se repite. Sus es la clave para comprender el motivo del rechazo. En realidad, los invitados no pensaban que las bodas fueran tristes o aburridas, sino que sencillamente no hicieron caso. Estaban ocupados con sus propios intereses. Preferían poseer algo en vez de implicarse, como exige el amor. Es así como se toma distancia con el amor. No por maldad, sino porque se prefiere lo propio. Las seguridades, la autoafirmación, las comodidades. Se prefiere apoltronarse en el sillón de las ganancias, de los placeres, de algún hobby que dé un poco de alegría, pero así se envejece rápido y mal, porque se envejece por dentro. Cuando el corazón no se dilata, se cierra. Y cuando todo depende del yo, de lo que me parece, de lo que me sirve, de lo que quiero, se acaba siendo personas rígidas y malas. Se reacciona de mala manera por nada, como los invitados en el Evangelio, que fueron a insultar e incluso a asesinar a quienes llevaban la invitación, solo porque los incomodaba. Entonces, el Evangelio nos pregunta ¿de qué parte estamos? ¿De la parte del yo o de la parte de Dios? Porque Dios es lo contrario al egoísmo, a la autorreferencialidad. Él nos dice el Evangelio, ante los continuos rechazos que recibe, ante la cerrazón hacia sus invitados, sigue adelante, no pospone la fiesta, no se resigna, sino que sigue invitando. Frente a los no, no da un portazo, sino que incluye aún a más gente. Dios, en frente a las injusticias sufridas, responde con un amor más grande. Nosotros, cuando nos sentimos heridos por agravios y rechazos, a menudo nutrimos disgusto y rencor. Dios, en cambio, mientras sufre por nuestros no, sigue animando, sigue adelante disponiendo el bien, incluso para quien le hace el mal. Hoy, porque así es el amor, así es el amor, porque solo así se vence el mal. Hoy, este Dios, que no pierde nunca la esperanza, nos invita a obrar como Él, a vivir con un amor verdadero, a superar la designación y los caprichos de nuestro yo susceptible y perecioso. Hay un último aspecto que el Evangelio subraya, el vestido de los invitados, que es indispensable. En efecto, no basta con responder una vez a la invitación, decir sí y ya está, sino que se necesita vestir un hábito, se necesita la costumbre de vivir el amor cada día, porque no se puede decir Señor, Señor, y no vivir y poner en práctica la voluntad de Dios. Tenemos necesidad de revestirnos cada día de su amor, de renovar cada día la elección de Dios. Los santos, hoy canonizados, y muchos mártires, sobre todo, indican este camino. Ellos no han dicho sí al amor con palabras y por un poco tiempo, sino con la vida y hasta el final. Su vestido cotidiano ha sido el amor de Jesús, ese amor de locura con que nos ha amado hasta el extremo, que ha dado su perdón y sus vestiduras a quien lo está crucificando. También nosotros hemos recibido en el bautismo una vestidura blanca, el vestido nupcial para Dios. Pidámosle a Él por intercesión de estos hermanos y hermanas santos, la gracia de elegir y llevar cada día este vestido y de mantenerlo limpio. ¿Y cómo hacerlo? Ante todo, acudiendo a recibir sin miedo el perdón del Señor. Este es el paso decisivo para entrar en la sala del banquete de bodas y celebrar la fiesta del amor con Él.